El amor encuentra una manera para resolver esto. Es una forma tremenda, todo el plan de salvación, ¿verdad? Es increíble lo que le costó, pero ya lo anunció desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece este versículo que algunos llaman el proto-evangelio, ¿no? Dice, pondré en amistad entre ti y la mujer, dirigiéndose a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. De alguna forma, es probable que Adán y Eva en ese momento no hubiesen entendido lo que esto implicaba, pero era la promesa de salvación que años después llegaría en la simiente de la mujer, ¿verdad? Que hacía referencia a Jesús. Si alguna vez nos hemos planteado en medio de este conflicto en el que vivimos de un mundo lleno de pecado, si Dios nos ama de verdad, la respuesta a esa pregunta está en la cruz. Cada vez que vemos en la cruz lo que hizo Jesús, venir desde el cielo, dejar el lugar en el que estaba y salvar a un conjunto de seres que no merecían salvación, Dios no tenía por qué hacer esto, y sin embargo decidió hacerlo por amor, nos encontramos una revelación del amor supremo. Y lo hizo simplemente porque nos amaba. Ese pensamiento es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!